Muy buenas tardes, grupo de voceo, viernes, viernes, terminando la semana, primer turno, dos jóvenes, dos jóvenes, lo tenemos a Federico Jerez y a Tomás Castellay. Dios bendiga grandemente a estos jóvenes y me dio un plazo, me dio un plazo de un año en hacer otro gimnasio mejor. Lo vamos logrando, falta, me falta todavía, pero ya lo vamos logrando, gracias a Dios. Que Dios los bendiga a todos, excelente viernes señores y buen fin de semana.